señoras y señores buenas noches va a comenzar un nuevo partido en la fifa classic league va a jugar el los asuna de manita contra el fulano de th o comenzó el partido la tiene va a cambu la tocaba para o fosu ayer sigue con la pelota el moreno la tinoraba cambu toca para todos tipo que para bachambo bachambo podolki podolki betty el y se queda con esa pelota ya han jugado ambos un partido mal el equipo de osas una cayó contra el equipo de cruz el empoli por 5 a 2 mientras que el fulano empató uno a uno como local ante el nuremberg la pelota la tiene darwin machis pero ivo pinto se quedó con esa pelota el ex hombre del empoli la tiene google ley google y toca para podolki pero klosterman se anticipa a la jugada y se queda con el balón la toca ahora para darwin machis que amaga pero no puede con el defensor que se quedó con esa pelota intentaba de nuevo avanzar el los asuna pero la pierde nuevamente y la recupera la tiene podolki ahora podolki avanza sigue en velocidad sigue lucas podolki la toca para google ley podrá si la tiene va cambu ahora toca para el ton lento para oyer oyer para el ton no llegaba esa pelota se quedaba con ella betty nelly pero la despejó mal la tiene el ton ahora para va cambu intentaba pero abraham se queda con con el balón la toca ahora y se viene la contra del fulano se venía porque chico flores interrumpió la jugada la tiene va cambu va cambu para podolki podolki para el ton está muy trabado el partido se la prestan a cada rato la tienen un pelotazo largo para kearney se va a ganar kearney 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 va a tocar para marcos auto con mal para marcos audio y tiro libre ahora sí para el fulano le va a pegar a esa pelota kearney kearney con el tiro libre kearney le kearney golazó golazó gol del fulano kearney de tiro libre golazó en vez de hacer la pelota de mover el poder saltaba en agosto el equipo del fulano se pone 1 a 0 en su visita a los asuna está ganando el equipo de techo el vigente campeón de liga la tiene ahora oyer un duro comienzo para el equipo de manita una derrota por goleada y ahora también me tocó bailar con la más fea no tiene ahora la pelota kearney no llegaba a esa a esa bola la tenía acá a sele la tocará podolki podolki para vacambú y este para el ton el ton para vacambú 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 para podolki muy bien el cierre del defensor creo que era kloster man se quedó con esa pelota daniele verde con un pase largo para marcos auto marcos auto marcos auto amaga sigue marcos auto machis pero no pudo terminar la jugada la tiene google y ahora una y va a ganar con un pase largo para todos que pero podolki lento en el control perdió la pelota la tiene ahora sí de nuevo podolki pero esta vez un mal pase del alemán está teniendo un partido bastante flojo cuando hay falta sobre él justamente el tiro libre para el osasuna que está perdiendo 1 a 0 en 27 minutos de partido la tiene oyer oyer que la tocaba mal recupera el fulham ahora con kearney intenta kearney un pase ahora va de nuevo para marcos auto marcos auto pierde la pelota la tiene kearney nuevamente para marcos auto que se puede venir el segundo marcos auto atajó el arquero atajó armani armán y se quedó con esa pelota se vistió de héroe nuevamente para bueno nuevamente no tanto pero para salvar al equipo español la tiene machis ahora machis y un cabasele con mucha potencia quedándose con esa ese balón no hubo la perdieron la perdieron el fondo cabasele la recupera de nuevo ya tiene el tono ahora mal pase el tono la bien porque la tenía el jugador de los asuna ahora la pelota va para gule y los ideas cerca de los termán google y se frena toca google y pierde con los termán huy atención poder que podol que para la cama no de los asuna que error en defensa error garrafal en la defensa de fula se la dejaron servida podol que se la entregó abacambú que definió casi con arco vacío están empatando uno a uno el fula contra de los asuna y se viene otra vez con todo el equipo de manita de los asuna la tiene la tía google pero la pierde con machis ahora vuelve el venezolano ex granada la tiene ahora todos que todos que intenta un pase largo la tiene google y sigue google y no perdió de nuevo con clúster man el duelo se va a venir ahora una contra que puede ser letal para el fulam la tiene que harry tomás kearney sigue con la pelota la encuentra williams falta en ataque no perdón en defensa hay tiro libre para el fula le va a pegar williams la toca para teo hernández teo hernández para machis bien hoyer anticipando con mucho oficio quedándose con esa pelota sigue hoyer hoyer con un muy buen pase que bien que salieron la tiene ahora podol que en offside podol que el alemán posición adelantada está parado en un estaca estamos llegando a los 45 minutos del primer tiempo están empatando uno a uno la tiene la pelota kearney que toca para machis machis para lucas lucas sigue con la pelota y ahora es de marco sao marco sao con la pelota intenta enganchar pero hay final del primer tiempo despejado a la defensa están empatando el equipo de th o contra el de manita osasuna contra fulham uno sigue con esa pelota kearney comenzó el segundo tiempo a puro ritmo muy frenético como siempre la tiene marco sao bien cabasele cortando esa ese avance prometedor que tenía el fulham la tiene ahora la pelota de lev de lev lo va a buscar a podol que la toca para bacambú sigue bacambú 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 toca para google y google y toca ahora para oyer oyer se equivoca con el pase ahora sí para el ton el ton para podol que podol que podol que podol que se chocaron entre ellos por favor se chocaron entre ellos que qué error la tiene ahora tomás kearney va a tirar un pase largo para marco sao y va a ganar marco sao marco sao atajó armani muy bien armani saliendo con mucha rapidez y quedándose con ese balón tira un pelotazo largo ahora para guley la tiene ivo pinto ivo pinto sigue sigue el lateral toca ahora para gulay gulay se da la media vuelta pero pierde con darwin machis le gana de nuevo la tiene ahora ivo pinto ivo pinto va a tocar para gulay de nuevo tira el centro va a tirar no tiene un pase corto era para centro ahora el balón es de tomás kearney se viene tomás kearney son dos contra uno dos contra uno contra chico flores tomás kearney 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 para marco sao kearney va a tocar de nuevo para marco sao y este gol gol del fulham gran jugada dos contra uno eran un error ahí en la mitad de la cancha está ganando ahora si el fulham el vigente campeón por 2 a 1 al equipo de osasuna de manita mucha jerarquía del campeón mucha así es mucha jerarquía y también contundencia ahora vamos a ver de perder de igualmente no está haciendo el fulham de la temporada anterior eso hay que hay que destacarlo también la tira la pelota para poder que no llegaba un flojito partido de del alemán pese a la asistencia el balón ahora es de tomás kearney tomás kearney toca para verde verde sigue va a pura velocidad tira el centro para marco sao de cabeza el chiquitín la tiró por arriba el travesaño en 65 minutos sigue ganando el visitante el fulham por 2 a 1 al osasuna ya tiene la pelota teo hernández teo hernández para verde verde toca de nuevo al medio y sigue y va y les vuelve la pelota tomás tomás verdes daniele verde ex de osasuna me parece no estoy seguro la tiene la pelota gulei y sigue por el lateral por esa banda la tiene ahora podolski podolski para bakambu bakambu que la controla pero pierde con abraham va a estar muy complicado que vuelva a tener ocasiones tan claras de gol el equipo de manita ya empieza en el terreno de la desesperación cuando la tiene williams williams para verde 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 para saúl kearney pierde la pelota la recupera la toca atrás para williams ahora la tiene teo hernández teo hernández va a lanzar la pelota no la toca atrás para williams williams para kearney kearney para lucas lucas para kearney kearney para machis y ahora que hace machis que hace machis toca para marcos auto pero toca mal la pelota la tiene elton ahora elton el ex cardiff tiene un pelotazo largo pero estaba bien atento lucas corta el avance y se la deja christi christi para machis machis para clausterman clausterman toca mal atención que se viene por aquí y se viene por aquí para el gol podolki 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 afuera afuera la tirón alemán para cerrar un partido para el olvido tuvo el delantero alemán tuvo el empate en sus pies tenía también a bacambú no era fácil de resolver pero la tiró afuera el alemán se perdió una chance de oro el equipo español para empatar en este partido pero tendrá seguramente una más la tiene de leves de leves para bacambú bacambú por la banda derecha tira el centro podolki no no ahora sí no de los asuna ahora sí por qué me pico por el segundo palo una volea que pegó en el travesaño y entró y ahora se viene marcos a marcos a afuera a afuera se salvó en los asuna están empatando 2 a 2 quedan 5 minutos para la finalización del encuentro y están iguales en 2 la tiene de leva ahora de leves sigue engancha para atrás la toca ahora para off of su halle la tiene ahora de leves de nuevo de leves se equivocó con el pase la tierra recupera de leva ahora y atención que se puede venir y se viene de leves de leves de leves de leves atajó betinelli atajó betinelli lo que era el 3 a 2 casi lo gana el 2 a 1 créanme que está para ganarlo el equipo español se viene el centro uy casi gol en contra casi gol en contra le dio un cabezazo defectuoso la despejó la quiso despejar un defensor casi se la mete a betinelli hay nuevo córner en 89 le va a pegar esa pelota a elton elton con el córner bacambú con un cabezazo que se marcha por afuera y estamos en tiempo cumplido 90 minutos tira pelotazo largo betinelli la gana pero revienta ahora si el 2 a 1 se conforma con este empate de oro me parece que hay final no le dejará la última al equipo de fulham la tiene ahora willems willems la pierde la toca ahora para bacambú bacambú le pega el arco betinelli se queda con esa pelota y ahora si habrá final de partido seguramente ha terminado el partido empataron empataron el fulham contra el osasuna 2 a 2 el equipo de THO no pudo con el de manita ya 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 ya